Entonces, acabo de descubrir esto Así que le puse F9 y a grabar Estamos abajo ahora Ahora parece que si va a haber camino Tengo izquierda y derecha Lo cual es muy agradecido irse primero por la izquierda ¿Qué es eso? ¿No la quieren hacer weón? Yo no soy tan weón Era como una abeja weón Si fuera una gema purga no lo valía en todo acaso Oh No Me parece que hay algo abajo No te estoy seguro Oh Gracias Luego adelante Muerto Por aquí era No estuve dando vueltas por todo Ariandel de arriba y no Al final era por acá la weón Más de una hora perdí intentando grabar Ya hacia acá parece que es algo distinto Gran alma de héroe intrépido Parece que la puerta que está cerrada en la capilla de Freida hay... No es para pvp Voy a pasar por aquí arriba antes de irme por ahí abajo Quiero saber que hay que arreglar Puros cadáveres Tres Niopathes Ni Ni pollo son como pollo en serio pusieron puros pollo weón en serio ah parece que por abajo me venía por ese lado, ah ya ah gracias jajaja cucha de madre weón que wea este weón de mierda oh weón me solte jaja que sucede ahí hay algo seguramente se abre con algo que es eso weón ay no ay no no que esta haciendo que esta haciendo weón me esta con la cara ay weón ponche de tu madre weón no me puedo curar no pero como weón como me matas así weón y a donde esta este maricón va a tirar una llama al tiro una vez ven para acá maricón ven para acá maricón y no 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 ni 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 eso no más había que hacer para que se tire no más y esquivarle el salto son como cuervos cremento nada bueno me gustó el enemigo si el nuevo enemigo está bien hecho el mono ese es odioso amistad delante sopa ojalá tuviera sopa amigo delante no pareces un olvidado soy ceniza yo soy ceniza que pasó oh wonderous ash grant asar wish make the tales true and burn this world away my lady must see flame Mi señores La pudredumbre se adueñó de nuestro mundo Pero ese abuelo El buen padre Y enterró la llama Tiene miedo de pulirse en esas cosas El todavía está cuerso Hola Bueno No sé que había algo Parece que esto no hace nada No, mira Estoy extraño la brasa Necesito ir con la brasa Para ver si aparece un NPC de esos de Un invasor Si en Ariandel igual aparecían En Ariamis igual aparecían Ya se ven un poco más bajos los FPS Y muchas casas seguramente No se puede abrir de este lado ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy maldadoso con él? Una brasa ¿Tengo dos? ¿Y en qué minuto tengo dos? Ay sí Más vida Esa es la idea Más vida Aprovechar los frascos Me permite andar más seguro Por lo menos Me permite andar más seguro por lo menos Están corriendo Pero estos también son cuervos Sí o no Necesito un escudo con más estabilidad Toma Toma Falta ver la luz Amigo Y esos bichos ¿Por qué están eso? O sea se están matando entre ellos ¿Y por qué? Intenta saltar Pero cuidado con que es fracasado Hola Este buen es malo ¿Qué hacía acá? Mentiré mal No, no, no Maldadoso La pregunta es ¿Cómo salgo de acá? Está llena de estos bichos ¡Estoy tóxico! No, no tengo planta Huevo Ah, pero tengo 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 No, no tengo Pensé que tenía bendición divina Un mago Qué horrible estar tóxico No importa No me quita tanto No tanto para estar tóxico No voy a aguantar Lo suficiente No, no hay No hay Tóxico, weón, cheto madre, que me pilló por la cabeza, weón, ahhh, calma, paciencia, mucha calma, mucha calma. Entonces hay que estar mirando todos los lados del mapa, weón, porque mira, ya estaba ese, weón, y no lo había visto. Y sabéis que es lo peor, es que tenéis dos opciones, dejarte con el sentimiento de saber que es lo que había ahí, por no enfrentarse a ese viejo, que en realidad es bastante más fácil que... Vale, voy a tirar un poco de... Ya, dale perro. Ah, era más fácil. Ya, si es que la espada, la espada recta de luz solar está bien para este nivel. Ah, no sé, eso seguramente me va a dejar por ahí. Tontearme. Había un mensaje, ¿por qué no lo leí? Misiones desde detrás. Ya, ya, ya. Haré cuentas de que no es por ahí. No sé, hay que quedarme con el sentimiento igual, ¿no? Quizás estoy un poco más. No sé, yo no entiendo qué hago acá, weón. Chía. No sé, me he quedado. No sé, yo no entiendo qué another. Ay weón, es que me metí Debió haber recogido el objeto que estaba ahí weón Puta, ¿y por dónde? Oye, ¿sabéis que el mapa me tiene súper confuso? No entiendo nada Sigo sin entender nada Me aburrí de morir Mira ese viejo, está ahí colgado No entiendo nada No weón, de nuevo weón Problemas, 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 problemas No he podido avanzar ni una mierda No he podido avanzar ni una mierda ¿Por qué estoy mirando weón? ¿Qué estoy mirando? No he podido avanzar ni una mierda Centro blanca la leche No me ocupa el agua Solo la leche Las grusas Sonata 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 ¡Maldición! Entonces estamos acá Ya sabemos lo que pasa si nos metemos ahí Mira el cielo weón, ten cuidado Mira para todos lados ¡Chate madre weón! Me asusté weón Nada bueno encima Aparte es desaprovechada decía No es por nada ¿Podría abrir ahora esto o no? Mira que bien Por lo menos ¿Qué es esto? Enemigo duro de la antillaria Tranquilo Tengo que ir mirando hacia arriba Por si sale algo porque si no Ay no quiero preguntar ¿Pero por qué murió este tipo? No me muestra como murió No me muestra como murió Perdón me blanca joder Oye si no hay investigado si los muros Quizás los muros tengan Ay no me gusta mucho esto Ay no me gusta mucho esto ¡Goo! ¡Sir Viljem! ¡Qué pasa SIR Viljem! ¡SIR VIL HEM! ¿Qué pasa SIR VIL HEM? ¡Estoy guay de tu madre! Uy yo creo que hay que tener cuidado con ese hoy está bueno el set que tiene, me gusta eso este, Sir Wilhelm ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que derrotarlo, si no puedo adentrarme más a ella sin derrotarlo weón, me está pegando mejor dale dale, espadone vs espadone ahhh el gem, llave, mecanismo, hoja Onise, ohhh está buena esa hoja Onise llave, mecanismo, hoja de Onise antes de seguir vamos a ver qué es la llave mecanismo la hoja onise primero hoja onise aquí está verdad 2 el freyde la mayor de las hermanas y líder de la iglesia a sabache entregó esta espada a su caballero pero se trataba de un regalo de despedida aceptarla significaba dejar de servirle nobilidad llama negra del freyde envuelve la hoja con una llama negra expresión de la llama oscura que arde en el seno del freyde o si está buena se transforma así para como el este de win muy buena muy buena está como para usarla me gusta está buena la hoja de onise que más no dieron y la llave mecanismo llave gran archivo de la eclipsa llave mecanismo la llave se activa lo que tenemos para acceder al ático del archivo que se encuentra al borde del asentamiento corvian tras llevar una mujer de pelo blanco al ático de la herida casi virgen custodia la llave como si de ello le vendiera la vida no hay nada acá usaste la llave de mecanismo no hay nada acá no hay nada acá no hay nada acá sir Wilhelm gracias amigo Tú eres de quien hablaba el tío Gale Que mostrará la llama La puerta está abierta gracias a ti Regresaré al cuadro El mecanismo no se mueve Atajo Ese es atajo Guau Ok, irá bien Y hasta aquí lo vamos a dejar Ya muy bien Encontramos Ya llegamos a esta aguera Antes de investigar lo que quiero investigar quiero ver si aquí hay un jefe Por último vamos a pelear con el jefe y después No, todavía no falta, creo que faltará mucho antes de un jefe Ya, entonces quiero ir a ver la capilla de Elfreide Capilla de Ariane Está bien grande el mundo, me gusta porque es extenso No es tan corto como el mundo pintado de Ariamis Quiero entrar, escalar edificio y salir y matar un dragón Ah, y el jefe y el único jefe de la zona Claro No es tan corto como el jefe de la zona No es tan corto como el jefe de la zona Y si no estaríamos casi listos No ¿Y quién murió acá? Está bien losito Bueno gente, y este fue el capítulo 3 de Dark Souls Capítulo 2, perdón De Dark Souls Estamos en una partida NG más 4 Creo que, no sé si es el viaje 4 o el viaje 5 Pero un viaje debe ser Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!